Onceavo Foro Lechero Nacional dos mil dieciséis, la Unión Nicaragüense de Productores de Leche, Unileche, Central de Covertía Baslactia, Sencopel, la Comisión Nacional de Ganadero, Conagán, te invitan al onceavo Foro Lechero Nacional dos mil dieciséis, a realizarse los días dieciséis y diecisiete de marzo del presente año, en el Centro de Capacitaciones de Conagán, Alfonso Núñez, ubicado en Rancho Rojo, Camuapa, Departamento de Huaco. Contaremos con la participación de impositores exitosos, tanto nacionales como internacionales, dando a conocer sus experiencias en diversos temas sobre la producción de leche, inscripciones abiertas en las oficinas de Cooperativa San Francisco de Asís RL, costo de inscripción, veinte dólares, para mayor información, llamar a la licenciada Cristel Ruiz, a los teléfonos, ochenta y seis, diez, cuarenta y nueve, ochenta y cinco, setenta y ocho, diecinueve, sesenta y uno, cero, nueve, veinticinco, cuarenta y nueve, veinticuatro, setenta y nueve. Amigo ganadero, no faltes, venga a compartir y adquirir buenas prácticas para ser más competitivos. ¡Te esperamos!